Y llegando el mes de octubre, pues nosotros tenemos muchos aceites de los que tenemos que aprender. Y ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero miren, mi fortaleza número de Gallup, la número uno, es aprendedor. Entonces, por eso me encanta siempre aprender y aprender, y pues enseñarles, enseñarles cosas, ¿no? Y me di a la tarea de hacer una búsqueda sencillita, sencillita. Me acuerdo de esta, me acuerdo de esta, ¿cómo se llama? Belén, que me dice, ay, Belén, es que tú dices que es bien fácil, pero es mucho el tiempo que te llevas haciendo las presentaciones. Es un poco, me tardo dos horas, la verdad, porque muchas cosas, pues ya las estudié y ya me las sé. Pero aún así quiero que ustedes sepan que lo hago con mucho amor y que de verdad espero que ustedes vean toda esta información, porque es información de mucho valor. Y aparte tienen un documento en la descripción del video, en donde ustedes le pueden ir picando a cada una de las imágenes desde la portada, y ustedes pueden ir y ver de dónde viene la información. Por ejemplo, ustedes van aquí, le pican aquí el Adaptive, y los va a llevar a ver Adaptive, y los va a llevar a ver información de Adaptive. Entonces, está muy bonito que ustedes, este, se metan, se den el tiempo de ver la descripción del video, bajen el documento y le piquen, porque todo, 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 todo este archivito es interactivo, les voy a decir, ¿no? Como cada mes, este es el mes de octubre, y vamos a aprender, porque me encanta aprender, y me encanta que ustedes también me enseñen, pero hoy no me quieren enseñar. ¿Cómo aprendo yo? Pues de sus vidas. Las tres maneras como usamos los aceites esenciales, ustedes ya las saben, y los que no lo saben, lo van a aprender. A ver, ya me adelanté. Ah, no, aquí estoy bien. Miren, hay tres cosas que tenemos que saber de los aceites esenciales. Las personas que son nuevas en nuestro grupo de Odoterra, porque gracias a Dios, cada mes tenemos personas nuevas, nuevas, que quieren aprender esto, que las que ya tenemos aquí dos, tres, cuatro, cinco años, es más, quince años desde que empezó Odoterra, pues ya se lo saben, se lo saben de memoria. Pero hay personas no evitas, y yo siempre me acuerdo de mí, que yo me acuerdo de cuando yo empecé, en mi vida había escuchado yo que existían los aceites. Ah, bueno, pues sí, existen. Y los de Odoterra son 100% puros de grado terapéutico. Odoterra significa que se pueden usar para beneficio a la salud, desde las células. Son mucho más efectivos que los tratamientos convencionales, porque se disuelven en los lípidos de nuestra grasita del cuerpo natural. Entran, viajan, se pegan en nuestras células, restauran. Son casi, casi como parte de nuestro ser, tienen los mismos componentes que nuestro organismo. Entonces funcionan haciendo una maravillosa sinergia, ¿sí? Mucho más efectivos porque trabajan dentro y fuera de nuestras células, y extremadamente económicos, porque necesitamos una pequeñísima cantidad. Yo siempre les pongo el ejemplo del aceite esencial de menta. 250 gotas en este frasquito de 15 mililitros, nos viene saliendo a 0.12 centavos de dólar una gota, como dos pesitos mexicanos, y ponernos nuestro aceitito para un ojito irritado, para una molestia de una quemadita, una portadita, una raspadura, para todo esto de la vida cotidiana, y gastarte dos pesos, pon tú que lo usaste tres veces en el día, seis pesos. O sea, realmente es algo simbólico, este, dormir bien, estar relajado. Bueno, son muchísimas, muchísimas las posibilidades de un solo aceite esencial. Lo importante, lo que es clave, porque me lo preguntan, bueno, es el pan nuestro, cada uno de mis días, ¿no? El pan de cada día. Deli, ¿cómo lo tomo? Deli, ¿cómo lo uso? Oye, sí, pero estamos acostumbrados a que nos digan, tómate una pastillita cada tantos tiempos. Pues no. Con los aceites esenciales es una cosa que diseñada especialmente para tu persona. Es una medida, una dosis tan personal que nadie la puede descubrir, solo tú misma, solo tú mismo puedes descubrir tu dosis perfecta. Pero yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Tópico, aromático e interno. Que sí, que fíjate que tengo aquí mi aceitito esencial de, no, el orégano es muy extremo, mi aceitito esencial de, ¿qué tengo aquí? ¿Qué se toma? Ah, kumquat, kumquat, tengo aquí. Ay, ya lo llevo a la mitad, Madeleine, qué dolor. ¿Cómo voy a tomarme aceitito esencial de kumquat? Bueno, pues le voy a poner, ay, aquí me tomé mi jugo verde. Lo voy a hacer aquí para ustedes en este momento. Miren lo que voy a hacer, voy a poner agüita en un vasito, ¿verdad? Fíjense. Voy a poner una gotita de mi aceitito esencial de kumquat en mi vasito. Una. Una nada más. Se empieza desde lo más poquito y luego se va aumentando. Y lo voy a revolver en mi vasito y me lo voy a tomar. Mmm, delicioso. Después voy a agarrar una gotita y la voy a poner en la palma de mi mano y la voy a frotar para que huela más. Ay, y la voy a inhalar. Se cuenta hasta cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Sostienes cuatro segundos y exhalas muy despacito cuatro. Y esta respiración la haces cuatro veces. Así me lo enseñó Julietita. Cuatro por cuatro por cuatro. Entonces estoy usando el método interno que va a apoyar a todo un sistema de mi cuerpo, especialmente los cítricos, el linfático limpia del cuerpo. Lo voy a respirar, va a llegar a mi sistema límbico porque está súper conectado con el olfato y esto va a las emociones. Estudios comprueban. Esto ya ni siquiera es algo novedoso. Esto ya se sabe, se ha estudiado que las situaciones emocionales afectan a lo físico. Entonces hay que apoyar a las emociones. Y la tercera manera es de tópico. Entonces yo te recomiendo que te hagas un rolón, ¿verdad? El cítrico, pues en lugares donde no se exponga el sol y te lo pongas en el mismo momentito. Te lo tomas, lo inhalas y en el mismo ratito te lo vas a poner aquí en el corazón, en el timo, aquí en el cuellito, en la parte delgadita de las muñecas. Hoy traigo falda, así que me lo puedo poner aquí atrás de la parte delgadita de las rodillas y ya se te da tiempo, pues hasta en las plantas de los pies y ¿saben qué? Ahorita con lo que acabo de hacer en unos pocos segundos, ya he abarcado, pues en unos pocos segundos el aceite esencial ya va a estar en todo mi cuerpo porque hice todos los métodos de absorción, tópico, aromático e interno. El mismo aceite esencial, de todas las maneras, y lo puedes hacer así en un mundo ideal, en un mundo perfecto, cinco veces en el día, que en cinco momentos de tu día tú tengas un contacto con tus aceites esenciales. Es mejor poquito, muchas veces, a mucho, ay me voy a tomar ocho gotas ahorita y ya una vez al día. No, o sea, es mejor poquita cantidad más veces en el día y estarlo usando de manera tópica como perfume y en tu difusor. Yo en mi difusor el día de hoy, miren aquí lo tengo, puse este, ¿cómo se llama? Albaca, que me ayuda mucho para concentrarme. Ustedes pueden tener ahí sus tres maneras, tópico, aromático e interno, tres veces. Hay que ser este producto del producto. Y en este momento, pues les voy a invitar a que se suscriban a mi canal, a que dejen su like, a que compartan, a que me busquen, nos busquen en las redes sociales, miren nuestro grupo, donde quedan grabadas todas las clases, en Instagram y en el canal de mi canal de YouTube, en donde también tienen todas las clases y todo mi proceso, desde que empecé a usar doTERRA, no, desde que empecé a trabajar, o sea, como promocionar doTERRA, porque yo ya lo usaba antes. Entonces, dejen su like, suscríbanse, por favor, pongan un comentario, porque así me ayudan a llegar a más personas. Nuevamente, les dejo esta diapositiva, esta diapositiva, ustedes la pueden ver, ya les dije, vean la descripción del video, y pueden ir presionando cada uno de los países, porque yo sé que me enfoco en Estados Unidos y en México, porque es donde tenemos nuestra comunidad más grande, pero también tenemos en Guatemala, también tenemos en Colombia, también tenemos en Europa, también tenemos en Chile, para ir a ahorita, entonces, por favor, ustedes entren y vean sus promos. Y este es el librito, que ya les enseñé al principio, desde sus diapositivas, que son estas, le pueden picar, y obtener ese librito y leerlo, todos los aceites del kit de convención. Hablamos del aceite del 10% de descuento, que es el Guaya Wood, y fíjense que esta madera de Huacaibo, que yo pensaba que era el Palo Santo, hoy precisamente me mandó Julietita la diferencia, miren nada más, Palo Santo y Guaya Wood, aquí está su nombre, su nombre botánico, familia botánica, es diferente, parte de la planta, la madera, esa es la identificación, la química, fíjense, el Guaya Wood, rico en sequiterpenoles, siendo vulnesol y guayol, los principales componentes, representando más de un 70%, aquí son monoterpenos, siendo el limoneno, el de mayor concentración, hasta un 60%, el Palo Santo no tiene tanto, bueno, sí tiene algún apoyo terapéutico, pero es más como viral, y el Guaya Wood se va a la parte de músculo esquelético, ¿sí? Ustedes lean esto, podría apoyar, acuérdense que yo tengo que hacer este disclaimer, porque si no, no me vayan a quitar mi video, ¿no? Este es un producto natural, es responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda, aquí no estamos diciendo que sana ni nada, pero este es un producto que podría apoyar como ansiolítico, podría apoyarte como antiinflamatorio, como antioxidante, antirreumático, antiséptico, calmante, tónico, o sea, calmante del sistema nervioso central, es una madera preciosa que tiene su estudio de co-impacto, y acuérdense que ustedes, les puse una manita aquí, porque ustedes pueden picar, y van a ir directamente a la página de doTERRA, donde nos dice cómo se obtiene este precioso aceite esencial, lo puedes difundir para crear una atmósfera de conexión en la tierra, aplica una o dos gotas a las irritaciones menores en la piel, pero un efecto calmante, por la noche también un aroma tranquilo, está muy bonita la historia de co-impacto, de este aceite esencial, de hecho, si ustedes se van aquí a estas recetitas que le puse, porque ustedes pueden hacer una mezcla, fíjense en el difusor, en donde pongan tres gotitas de madera de huacay, de, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre, huayaco, madera de huayaco, y tres de bergamota, para que se sientan bendecidos, de qué bonito, es tres free, tres de huayat wood, y dos de balance, para que sientas un espacio, que esté limpio, totalmente limpio, el huayat wood con el limoncillo, delicioso, y para que tú te sientas vivo en el ahora, en el hoy, sándalo hawaiano, y huayat wood, o sea, qué rico, y si ustedes presionan esta imagen, los va a llevar a la historia de Source to You, de la madera de huayaco, que está hermosísima, 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 de hecho viene de, ¿cómo se llama este lugar? aquí está el mapa, de Paraguay, es una historia de Coimpacto en Paraguay, entonces vale la pena que ustedes se metan, lo vean, le piquen, este documento yo los hice con mucho amor para ustedes, este, es una belleza, cómo se ayuda a las comunidades, o sea, durante los años de preparación para que este aceite estuviera disponible, nuestro socio de abastecimiento, identificó varias necesidades clave de los recolectorios locales de la madera de huayaco, primero debido a que la región se cosecha, a que la región de cosecha es extremadamente remota, aproximadamente ocho horas en automóvil desde la ciudad más cercana, los trabajadores tenían pocos o ningún recurso durante los días o semanas que pasaron cosechando, vivían de comida seca y similar, además ustedes saben que esta madera es como muy dura, entonces no es como otras maderas que se destila, sino que se tiene casi que hacer acerrín, se tiene que casi moler para poder obtenerlo, eso es una preciosidad de aceite esencial, ustedes véanlo, véanlo con calma, y este es el producto que tiene 10% de descuento del que hablamos, ¿sale? Vamos a ver, vamos a seguir aquí, si alguien lo tiene, escríbanme en los comentarios por favor, porque esta Madeleine precisamente me habló de cómo le gusta este aceitito, yo les quiero ser sincera con el tema del kit de yoga, yo no practico yoga y no me gusta el yoga y no comparto nada con el yoga, perdonen, pero a veces por tener como ciertas relaciones de que no, pues el yoga yo no, nunca le di la oportunidad a estos aceites esenciales, o sea hasta hoy que me puse a ver uno por uno, o sea imagínense, este trío de aceites esenciales que contiene tres mezclas poderosas, una se llama Arise, Anchor y Align, esas tres mezclas de aceites esenciales contienen aceites preciosísimos, preciosísimos, que yo creo que nos van a ayudar a conectar con nuestro interior y para hacer oración, meditación, este cuando tú vas a rezar, bueno, fíjense nada más, estos tres aceites esenciales lo mismo, ustedes pueden presionar el link, y esto los va a llevar a cada uno de los aceites esenciales, y aquí abajo donde dice más información, ustedes pueden tener el que le llaman aquí PIP, que es donde viene exactamente qué aceites esenciales contiene cada uno de estos, pero yo ya se los escribí aquí en la presentación, y miren, el aceite esencial de Alain, el que es este, es una mezcla de aceites esenciales que contiene, fíjense esto, bergamota, déjenme hacer grande mi pantalla, bergamota, cilantro, mejorana, menta, y rosa con absoluto de jazmín, imagínense eso, y dice que esto se puede aplicar sobre el corazón, las muñecas y la nuca, para promover sentimientos de autoaceptación, fluidez a través del día, o sea que va a tener, conocemos, conocemos los beneficios de la rosa y el jazmín, es un aceite de muy alta vibración, la bergamota, aumenta el estado de ánimo, nos pone felices, entonces es un aceite, una mezcla de aceites esenciales preciosísima, estos tres aceites me parece que este mes tienen descuento del 10%, el otro, el que sí tengo, y que me encanta el aroma, es este que se llama Anchor, que es la mezcla de aceites esenciales que contiene lavanda, lavanda, fíjense nada más, cedro, sándalo, canela, incienso, pimienta negra, y patchouli, o sea, wow, puro amor, puro amor, puro amor, puro amor, o sea, puros sentimientos de amor, es la mezcla estabilizadora, se puede aplicar en los tobillos, por cierto, cuando estamos hablando de aparatos reproductor femenino, masculino, y situaciones de fertilidad, y todo esto, pues lo ponemos en esta parte también, en los tobillos, en la base de la columna vertebral, y en las plantas de los pies, para promover una sensación de plenitud y tranquilidad, mientras estás haciendo oración, o sea, qué hermoso, el tercer aceite esencial, es este que se llama mezcla de Arise, y es una mezcla que también le llaman iluminadora, miren nada más, miren nada más, es toronja, limón, osmantus, melisa, y abeto siberiano, pura felicidad, recuerden que la melisa, tiene ese aroma cítrico, muy cítrico, igual que limón, que la toronja, y el osmantus, es pura azúcar, pura miel, puro dulce, dulce, y el abeto, pues nos está dando esta estabilidad, esta estabilidad con la tierra, la grandeza, esta mezcla iluminadora en tu corazón, mientras practicas afirmaciones diarias, hasta el color, si o no, es como un motivate, es como un brave del kit de niños, es como el citrus bliss, esta mezcla que te va a dar mucha felicidad, motivación, te va a ayudar a levantarte, y enfrentar el día con claridad y alegría, o sea, realmente para cuando estás, con un poquito de flojerita, pereza en el día, dices, no me quiero levantar, arise, esta, esta me hace que es la mezcla que te va a ayudar, y que nos va a ayudar, a despertar ese sentimiento de agradecimiento, por un día más, de hacer las cosas con, con alegría, entonces, este trío de verdad, yo les digo, no sean como yo, denle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad, porque yo lo tenía como encasillado, encasillado, de que solamente era para yoga, y no, esto es mucho más que solo aceites para hacer yoga, son mezclas de aceites esenciales preciosísimas, con elementos increíblemente preciosos, para conectar con la parte profunda de nuestras emociones, entonces, esto vale mucho la pena, para este mes, que tiene descuentito, vamos a avanzar, al abeto balsámico, me encantó, porque fíjense, que cuando estaba yo, investigando este aceitito, acuérdense, que se acuerdan, que ustedes le dan click, a las imágenes, y los va a llevar, a aprender sobre este aceite, verdad, fíjense nada más, refrescante, limpio, y aireado, el aroma del aceite esencial, de abeto balsámico, evoca imágenes de bosques, cubiertos de nieve, recién caída, y acogedoras, reuniones festivas, alrededor del fuego, crepitante, y un árbol brillante, iluminado, o sea, este, este aceite esencial, huele a la navidad, al típico pino, cuando vas, y lo, y pones tu pino natural, en la casa, además, acuérdense, que los abetos, tienen muchísimas propiedades, para el tema, de la piel, eso ya lo hemos estudiado, también, fíjense, que este abeto, en particular, lo encontramos, en la mezcla, calmante, de steady, que se parece mucho, al balance, ¿verdad? Todos los abetos, nos van a regalar eso, como la paz, la estabilidad, enraizar, la grandeza, lo podemos poner, en nuestra piel, el abeto, es una de las opciones, más comunes, y populares, para los hábitos, de navidad, debido a su fuerte aroma, amaderado, y refrescante, el aceite esencial, de abeto balsámico, captura ese distintivo aroma, a bosque de pinos, en una botella, este, se produce, utilizando el método, de abastecimiento sostenible, nuestro aceite esencial, de pisa negra, que incluye, un proceso, de destilación circular, que reduce los desechos, genera electricidad, y da como resultado, una reducción, del 60% de los, estos gases, en verdadero, en comparación, con los procesos, convencionales, o sea, aparte, como siempre, nosotros, en la tierra, ayudando al planeta, ¿qué más? Fíjense esto, el aceite de abeto, balsámico, ayuda, podría ayudarnos, podría ayudarnos, a limpiar el aceite del hogar, tema de dolor muscular, propiedades antisépticas, como todos los abetos, también, inclusive, todos los abetos, para tema de mosquitos, ¿verdad? de limpiar el aire, evoca recuerdos navideños, fortalece el estado de ánimo, útil en temas respiratorios, y fíjense, para cuando tenemos, todo esto mormadito, también, antibacteriano, y aquí, hay unas propiedades, que podríamos, bueno, ya les voy a decir, ustedes que lo lean, porque acuérdense, que esto, por tema de compliance, igual no lo podemos, pues nada más, hacer igual, el comentario, de que podría ayudarnos, ¿verdad? Que esto no es un medicamento, y que es responsabilidad, de quien lo use, y lo recomienda, pero para situaciones respiratorias, situaciones en la garganta, este, temas del músculo esquelético, o sea, una maravilla la bet, hay que hacer el rolón, hay que ponerlo, en estos, este, en estas esferitas, que nos ha dado terra, para el arbolito de navidad, y en el difusor, porque ya vienen, en estos meses fríos, del año, en donde ya definitivamente, se antoja, el olor a pino, ¿no? Vamos a avanzar, el otro, aceite esencial, que está, en promoción, y que yo les diría, corran, y cómprenlo, porque este, este aparatito, solamente va a estar, hasta que, hayan, en existencia, y la vez pasada, me acuerdo, que esta Evelyn, se lo quería comprar, y me dijo, joder, y le entré, y ya no estaba, esto es, para mantener, el aire, limpio, igual, vamos a tocar, la imagen, y vámonos a ver, este difusor, de enchufe, de pared, mist, y mezcla, acogedora, Hyuga, difusor, de enchufe, este difusor, fíjense, atomizador, y activado, por movimiento, transforma, sin esfuerzo, su espacio, utilizando tecnología, sin agua, y sin calor, no tendrás, que recargar, ni rellenar, tu mist, simplemente, gira tu botella, de aceite esencial, favorita, conecta el difusor, a una salida vertical, y disfruta, del fino aroma, personaliza, tu experiencia, con tres configuraciones, de salida, detección, de movimiento, intervalo, intervalo, cronometrado, y manual, o sea, wow, ya no es solamente, con movimiento, tú lo puedes poner, para que cada, 30 minutos, esté soltando, el aroma, no, buenísimo, este, importante, consulta el manual, para obtener instrucciones, y precauciones, que belleza, no está seguro, de qué difundir primero, este mist, ya viene con, una hermosa, botella de Hyuga, de mi aceite favorito, número uno, del mundo mundial, Cozy Blend, una combinación, cálida, amaderada, y cítrica, de aceites esenciales, que promueve, un espacio relajado, y reconfortante, los beneficios primarios, fíjense, esta ventaja, de este difusor de pared, super modernísimo, no requiere, reemplazo de batería, recarga, limpieza diaria, ni recarga de agua, nada, cuenta con, tres configuraciones personales, y un modo oscuro, o sea, le puedes poner, lucecita, o oscuro, cuántas veces, tenemos ahí la luz, ahí en el baño, eternamente prendida, o sea, yo quiero este, ya lo voy a pedir, aporta un aroma, acogedor y calmante, nuestra mezcla favorita, de Hyuga, un espacio relajante, reconfortante, hace que cualquier habitación, sea más acogedora, está inspirado, en la palabra, escandinava Hyuga, con vínculos, con la palabra, abrazo, y se refiere, a encontrar alegría, en los momentos cotidianos, y consuelo, en una unión, combina el aroma fresco, de la naranja silvestre, las notas terrosas, y fundamentales, de madera de cedro, incienso, mirra, y vetiver, y la calidez, de los absolutos, de haba tonka, y vainilla, para crear un aroma dulce, amaderado, y un ambiente, maravillosamente, acogedor, y yo por aquí, también les puse mi, un video que hice, en donde, les platico, otros beneficios, y otras recetitas, que se pueden hacer, con el preciosísimo, aceite de mezcla, el, mezcla de aceites esenciales, acogedora, Hyuga, entonces, déjenme ver, que más, Balance, fíjense, que Balance, es un punto y aparte, o sea, realmente, podríamos, creo, hablar una hora de Balance, pero no es el caso, yo solo quiero, que hagamos un pequeño, análisis, en la parte de Balance, ya sabemos, que esta es una mezcla, de aceites esenciales, con elementos, estudiados, científicamente, que nos van a apoyar, o podrían apoyarnos, para manejo del estrés, y la ansiedad, pero, les busqué, estas, estas, cuatro pequeñas imágenes, para que ustedes vean, qué es eso, o sea, ya se hizo tan común, tan común en la vida, ay, no te estreses, ay, es que me estresé, o sea, el estrés no es una broma, y la ansiedad tampoco, fíjense, los síntomas de ansiedad, o qué tipos de ansiedad hay, fíjense, nada más, por lo menos, 13 diferentes tipos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad, por separación, este se llama mutismo selectivo, fobias específicas, trastorno de angustia, agorafobia, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, trastorno de ansiedad por otras afecciones médicas, ataques sintomáticos limitados, ansiedad generalizada con irregularidad, esto no sé qué sea, kialcap, fobia social, ataques de nervios, síntomas de ansiedad, emociones, incapacidad para relajarse, irritabilidad, nerviosismo, nerviosismo, sensación de peligro y pánico, en el cuerpo se siente fatiga, tensión muscular, todo duro, sudoración, náuseas, te enfermas hasta del estómago, dolores de cabeza, los pensamientos te agobian, preocupado, persistente, no te concentras en nada, temor, tomar malas decisiones, una mala decisión, tras otra mala decisión, tras otra mala decisión, sentirte mal contigo mismo, porque todo lo haces mal, o sea, eso te enferma, piensas que son otras personas, y no te das cuenta que eres tú, la que está ya bien metida en todo este problema, comportamiento, volverse asustadizo, necesidad de saber qué va a pasar en el futuro, ¿se imaginan eso? ¿pero cómo? Problemas de sueño, problemas para dormir, más síntomas de la ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos, malestar estomacal, problemas para respirar, preocupación constante, dolor de cabeza, dolor de pecho, taquicardia, ataque de pánico, o sea, todo esto nos podríamos meter a profundidad, a estudiarlo, ¿sí? Está todo relacionado con la pirámide de bienestar, desde lo que comemos, desde lo que estamos haciendo decisiones importantes de ejercicio, movimiento, para liberar lo que son los químicos naturales positivos de nuestra vida, como la serotonina, la hormona de la, otras hormonas como la de la felicidad, oxitocina, ¿y qué pasa aquí? Vamos a ver un poco de estadísticas, edad de inicio de los diferentes trastornos de ansiedad, ¿ustedes piensan que eso nada más es para la gente mayor? ¿Ustedes piensan que esto ya nada más es para la gente que tenemos un montón de deudas, que tenemos que trabajar para mantener a la familia? No, estos trastornos empiezan desde una edad muy temprana, muchas veces desde los cinco años, transmitimos como adultos las angustias a nuestros hijos, fobia específica, trastorno de ansiedad por separación, se separan los padres, todo va mal en tu casa, se escuchan puros pleitos, puras cosas, problemas del trabajo, problemas en la escuela, con los compañeritos, les hacen bullying, los maestros, mismas enfermedades que tienen los niños que les generan estrés, trastorno de ansiedad generalizada, fíjense, ya se ve desde los 10, 12 años de edad, cuando precisamente están llegando al tema de la adolescencia, en el que se tiene que adaptar, el que necesitan un balance en sus emociones, porque ni ellos se entienden, tristeza, la depresión, trastorno de ansiedad social, o sea, desde los 15, antes de los 12, 13 años, miren nada más, trastorno de pánico, o sea, todo esto se da, desde temprana edad, y está relacionado, no nada más con, me voy a ponerme aceite, me voy a bañar de balance, y yo creo que ya se me solucionan todos los problemas, tampoco es así, es que el aceite esencial de balance, es un apoyo natural, para hacer inhalaciones, ponerte en el planto de los pies, en la columna, tomar un tiempo, para hacer tu meditación, pero también es importante considerar la pirámide de bienestar, tiene que ver con la alimentación, sí, tiene que ver con hacer ejercicio, sí, tiene que ver con dormir bien, por supuesto, tiene que ver con eliminar los químicos disruptores endócrinos de tu vida, sí, tiene que ver con el estilo de vida, con darte tu baño de bosque, con desconectarte, para volver a encaminarte a las cosas buenas, todo tiene que ver, desde los pensamientos, y balance es uno de esos apoyos, entonces, esto es más que nada para en tal tantito ser conciencia, de que no es nada más el buscar el balance, con una mezcla poderosa de aceites esenciales, sino corregir de raíz, porque esto es una situación que trae, ahora sí que acarrea otras muchas cosas más, sí, vamos a avanzar al siguiente, que ese video, véanlo ustedes aparte, es el video que dio el doctor David Hill, en la convención de doTERRA, cuando se presentó la mezcla de ADAPTIV, este es un, de hecho es un sistema, que se debe utilizar tópico aromático interno, como todos nuestros aceites, pero doTERRA nos lo quiere enseñar, entonces, así como que dice, ¿cómo le hago para que la gente sepa, que lo mejor es que se use de las tres maneras? Pues le pongo un rolón, le pongo unas cápsulas, y le pongo un aceite, para que se le ocurra, pues este me lo pongo, este me lo tomo, y este lo pongo en el difusor, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer lo que doTERRA nos dice, porque doTERRA está adelantadísimo, nosotros en esta compañía donde estamos, sabemos que, a la vanguardia en los estudios, de aceites esenciales, en la vanguardia en los estudios, para sanar, para sanar física, emocional y financieramente, cuando los giros de la, cuando los giros y vueltas cotidianas, cotidianas de la vida, te hacen sentir nervioso, ansioso, tenso, frustrado, abrumado, sabes que necesitas adaptarte a tu entorno, para encontrar el equilibrio y la comodidad nuevamente, hace una, hace unos días, escuché algo que yo decía antes, y que lo dejé de decir, y que lo dejé de decir, porque fíjense que, dice, esta persona que estaba hablando, dice, es que nos acostumbramos a estar enfermos, y nos damos cuenta, que estábamos enfermos, hasta que sanamos, eso era algo que yo decía, yo decía, es que yo normalizaba mi enfermedad, yo decía, es que estoy cansada, todo el tiempo, no, no me puedo, no tengo, me siento tan cansada, y dice yo, pues porque no hago ejercicio, pero es que, es que es el círculo vicioso, te acostumbras a estar cansada, y no poder hacer ejercicio, porque estás cansada, y luego te dices a ti mismo, es que sabes que, me siento mal del estómago, porque comí algo, que yo ya sabía, que me hacía mal, ¿verdad? Pero, en realidad, nada de lo que tú comas, te debe de hacer daño, tú debes tener la capacidad, de poder comer todo, aunque sea un poquito, pero de todo, y que no te haga daño, y entonces, hasta que no sanas, te das cuenta, que estabas muy enfermo, y más o menos, así es esto, que estoy leyendo, porque dice, este, los giros de la vida, o sea, en lo que te esté pasando, no sabes, cómo es la vida de cada persona, pero te sientes nervioso, ansioso, tenso, frustrado, abrumado, pura cosa fea, te está yendo re mal, te está yendo de la patada, estás enfermo, no tienes trabajo, tienes, o sea, te alejaste de Dios, no tienes, estás súper de la patada, ¿no? Sabes que necesitas adaptarte, o sea, se tiene que solucionar, porque eso no es vida, eso no puede ser vida, y es un proceso otra vez, pero qué pasa, que nuestra mente, nuestra mente es nuestra peor enemiga, esa voz de adentro que te dice, oh, tú estás muy mal, o tú estás muy bien, pero el que no te miente es tu corazón, porque en el fondo de tu corazón, tú sabes si es bueno, o tú sabes si es malo, tú sabes si te comes ese pastelote, oh, sí, pero es un pedacito, no sé qué, pero tú sabes, en el fondo de tu corazón, que eso es bien malo, o sea, la verdad, es que nuestro instinto, nos va a decir la verdad, nos va a guiar, lo traemos, es una toma de malas decisiones, continua, y entonces, la mezcla es esencial, la mezcla de aceites esenciales de Adaptive, funciona en nuestro cerebro, ayudarnos con ese diálogo interno, que muchas veces es nuestro peor enemigo, de verdad, entonces, es un sistema que se utiliza de las tres maneras, tópico aromático interno, pero este mes de octubre, en Estados Unidos, cuando haces una orden de 200 puntos, te regalan el aceite de 15 mililitros, y también te dan un jabón para el cuerpo, buenísimo, ¿qué encuentras ahí? ¿qué aceites esenciales maravillosos tienes ahí? Lavanda, magnolia, neroli, calmantes y relajantes, naranja silvestre, para hacerse feliz, hierbabuena, apoya el metabolismo, microbioma, romero, enfoque mental, concentración, memoria, bueno, respiración, también seduz respiratoria, el romero es maravillosísimo, son verde, copaiba, que nos va a apoyar en el sistema nervioso, con esos sentimientos, calma y alivia, los sentimientos de ansiedad, nos puede ayudar en eso, y aparte tiene, las cápsulas de Adaptive, traen otro elemento importante, que es el que trabaja en GABA, te encantó todo lo que viste hoy, abre tu LRP, si eres miembro de doTERRA, y aprovecha las promociones, porque las promociones que nos da doTERRA, solo se pueden aprovechar, haciendo las compras en la LRP, si todavía no eres miembro de doTERRA, y te gustaría ser miembro, de mi equipo de gemelas esenciales, y especialmente que te inscribe, y te acompañe yo, ese es mi enlace, para que compres tus productos, o si quieres hacerlo, por referencia a un amigo, hazlo por aquí, igual puedes ver la descripción, de el video, si este video te lo mandó alguien más, y sobre todo si es el equipo de gemelas esenciales, inscríbete con ella, igual vas a tener todos nuestros beneficios, ¿sale? ¿Qué más tenemos por acá? Los beneficios, de estar en gemelas esenciales, lo que nos hace diferentes, consulta de bienestar, personalizada, con tus tres prioridades de salud, y un protocolo para ti, seguimiento con dos personas, o con la persona que te inscribió, y alguien más, acceso a nuestros cursos, ocho clases para mejorar mi salud, con aceites esenciales, siete clases grabadas, donde las puedes ver a tu tiempo, del curso de inteligencia emocional para sanar, ocho clases de construye un negocio exitoso en doterra, este es un curso, miren, no lo tiene nadie, nadie, te enseña desde cómo hacer tu historia, que entiendas muy bien cómo funciona el negocio, cómo prepararte de manera virtual, para tus clases y presencial, es lo máximo, el curso de aprende a vender en Facebook, si eres tecnológica, y con nuestras clases de marketing, para que puedas hacer tu propia publicidad, y de la manera más económica, y con este marketing de las emociones, conectar con las personas, nuestro reto de 21 días de Reels, si te gusta Instagram, y ves, has visto mis Reels en Instagram, son geniales, para que tengas, pues también una herramienta más de comunicarte con tu comunidad, acceso a comunidad de apoyo, grupos de WhatsApp y Facebook, donde puedes estar haciendo tus preguntas, viendo recetas, muy bonito, compartir con la comunidad, ya lo platicábamos al principio, Madeleine, y yo, y las que estamos aquí, qué bonito es hacer amigos, amigos do Terra, personas que te escuchan, es muy bonita la comunidad, de verdad, yo creo que es lo que, muchas veces nos tiene aquí, volver a ver a las personas, hablar con ellas, enterarnos de cómo van en sus vidas, y siempre de una manera muy bonita, en un tono de ayudar, las clases en vivo por Zoom, como esta, que estamos aquí, y Facebook Live, para interactuar con la comunidad, rifas y regalos, todos los meses hacemos rifas y regalos, libros en PDF y educación continua, siempre hay, inclusive desde el momento en que entras, te regalamos un PDF con todos los libros, y acceso a la convención, de hecho ya va a ser la de México, ahora en noviembre, así que yo ya tengo mi entrada, y el acceso virtual, para los que no pueden, no podemos viajar a México, pues vamos a verlo de manera virtual, esto es, o sea, ustedes saben, está de más que yo, pero ya vamos a terminar con esto, puedes hacer, un negocio con do Terra, si un emprendimiento, si un emprendimiento, y puedes empezar con tu primer kit, si es que no tienes dinero, con do Terra, ¿cómo se hace esto? cuando inscribes a siete personas, te alcanza para comprarte tu kit grandote, desde el primer mes, y o con el de Aromatoch, que en este, esto tengo que actualizarlo, no tiene 20% de descuento, el Aromatoch, que está a 250 dólares, está a 250 pbs en Estados Unidos, y con cinco amigos que tú inscribas con este kit, te puedes hacer de tu propio kit gratis, para que pruebes los aceites esenciales, eso es todo lo que tenía para ustedes, el día de hoy, muchísimas gracias, por estar aquí, como cada martes, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en las clases de la noche, y ayudemos al mundo a sanar, a través de nuestros regalos, de la tierra do Terra, les mando, muchos besos y bendiciones.